Y esta tarde en un sector de la zona 12 ocurrió un ataque armado en el interior de un autobús. Bomberos voluntarios trasladaron a dos mujeres a un centro asistencial y en el lugar quedó el cuerpo sin vida de un menor de edad. La tarde de este sábado se tornó violenta y nuevamente un bus es blanco de delincuentes que al ingresar al automotor realizaron una balacera en la avenida Petapa y 18 calle de la zona 12 donde viajaban varios pasajeros que se transportaban del Trébol a Ciudad Real. El hecho dejó a un menor de edad sin vida, identificado como Brian Alexander Guzmán de 16 años. Dos mujeres quedaron heridas y fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt, identificadas como Flor Santos de 25 años con 7 meses de gestación y Ana Aguilar de 20. Hasta el momento se desconoce el móvil del lecho sangriento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!